Bienvenidos a Cocina Divertida. Hoy vamos a preparar una receta que se convierte en una verdadera solución para todas las reuniones con nuestros amigos o con nuestra familia. Haremos un delicioso dip de cebolla que podemos utilizar en muchísimos platos. Nos acompaña hoy la chef Juliana Álvarez. Hola Juliana. Hola Patricia. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es un recuento de todos los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, vamos a utilizar perejil, puede ser crespo o liso, mayonesa, queso crema y media cebolla blanca. Y le vamos a agregar un poquito de aceite también. ¿Aceite de oliva o aceite vegetal? Aceite vegetal o aceite de canola, porque el de oliva le puede agregar más sabor y ya el sabor que vamos a resaltar en la receta es la cebolla. Bueno, perfecto. Empecemos con nuestra receta Juliana. Bueno, entonces en nuestro procesador esta receta es totalmente comprobado que al que ni siquiera le gusta la cebolla, le gusta este dip, porque no van a sentir la cebolla. Eso es muy importante, porque yo lo probé y no tiene sabor a cebolla, pero sin embargo es delicioso. Es como una entre cebolla, crema y especias y además no le van a sentir el crocantico a la cebolla, que es lo que no les gusta a los que odian mucho la cebolla. Podemos utilizar el procesador o la licuadora. Sí. O en caso de que no les choque la cebolla pueden picarla finamente. Con el cuchillo. Eso es bastante perejil. Sí, me gusta mucho en este dip el perejil porque le da color y le da también muy buen sabor. Y el queso crema solo un poquito, porque el queso crema ya sí lo vamos a terminar de suavizar aquí en nuestro bowl. Entonces vamos a poner aquí el queso crema. O sea, la mayor parte del queso crema se va al tazón. Sí, porque acá el queso crema lo único que nos va a hacer es que nos va a poner más pesada la mezcla para procesar. Esto es crema de cebolla de las que viene en sobre, para la sopa. Esto nos va a dar el toque final como del sabor. O sea, le acentúa el sabor. Le acentúa mucho el sabor. Porque es el sabor concentrado de la cebolla. Pero de esta manera es muy rico, porque no se siente, pero tiene el saborcito rico de la cebolla y el queso crema. Y se familiarizan con ella hasta que les gusta. Esto con unas papitas también, por ejemplo, servirlo con unas papitas criollas, con unas papas asadas, con pan francés. Incluso sirve para hacer sándwiches. Es una idea muy, muy rica. Es que un buen dip mejora cualquier comida, ¿no? Esto lo tienen que ensayar en las casas porque queda muy, muy rico. Listo. Entonces ya vamos a tomar el platico donde lo vamos a servir. La presentación, que es importantísima, porque es la que nos hace sorprender a nuestros invitados. Sí, las cosas deben saber rico. Es importante tener en cuenta sobre todo el sabor, pero la presentación también. No es lo mismo servir esto en un plato que quede todo chorreado, servirlo en un platico bien bonito y limpio. Con unas galletitas también, inclusive con zanahoria o con... Claro, con verduras queda, con zanahoria, con apio. Entonces vamos a ponerle aquí encima. Y aquí tenemos nuestro dip. Bueno, Juliana, me encantó el dip de cebolla. ¿Por qué no nos haces un breve recuento de cómo llegar hasta este punto? Bueno, primero procesamos la cebolla, media cebolla de huevo con aceite y mayonesa. Luego le agregamos el perejil y el sobrecito de crema de cebolla en polvo. Después lo agregamos al tazón grande que tenía queso crema, lo terminamos de mezclar y lo servimos con galletas. Bueno, gracias Juliana por compartir con nosotros tu receta. ¡Gracias! ¡Gracias!